Esto pasó en Radio Noticias. Sí, la verdad que un circuito nuevo, largo, como vos decís, estamos desde Mar de Ajo hasta San Clemente, pasando por casi prácticamente todas las playas de Partido de la Costa, y bueno, la verdad que la gente se sumó, la que viene ya desde otros años, y bueno, la verdad que en este momento tenemos aproximadamente un promedio de 100 inscriptos por torneo, la verdad que un montón, y bueno, estamos contentos por eso. Antonella Maceo es jugadora de la Escuela Municipal de Vole, de Mar de Ajo. Ya hace algunos años ya se destacaba en sus categorías, y bueno, tiene la posibilidad ahora, estuvo en diciembre probándose en River, estuvieron ahí dos chicas, bueno, y ella quedó seleccionada para irse para allá, así que bueno. El viernes arranca la pretemporada con River, y bueno, se va a quedar a vivir allá, a hacer lo que le guste. Sí, la verdad que ir allá a vivir y quedar, es, tipo, no me esperaba quedar, pero bueno, hay que empezar de cero desde allá, hay que buscar una escuela, y un nuevo equipo, y adaptarme allá a ser re diferente, pero si es lo que me gusta, la verdad me voy a tener que adaptar. Fui a probarme en diciembre, y nos hicieron entrenar bastante bien, no, no, nada, dejado de lo que hacemos acá, más o menos, y cuando me dijeron que quedé, no, no podía creerlo, porque era como que no caía todavía, todavía no cae igual que quedé. Mi mamá igual me apoya, los dos me apoyan, pero mi papá está como que no me quiere soltar. Claro, ya me voy hoy, porque ya mañana arrancamos a entrenar la pretemporada, así que ya me tendría, hoy a la tarde ya me estoy yendo, me voy como este mes, o sea, febrero me voy todo de prueba, para ver cómo me adapto, ya en marzo ya me estaría yendo. No, la verdad que me voy sola con mi mamá, nos tenemos que ir a buscar algún lugar para ir a vivir allá cerca del club, así que me voy con ella y mi papá se queda acá. Obviamente ella cumple un sueño de ir a jugar a un club tan grande, y bueno, obviamente está en lo que es la lead del volei en la Argentina, River, así que bueno, para nosotros también es un sueño como profe con Eleonora, Juan Carlos Vizcarra, Marcelo Várquez la tuvo en mini, en mini volei, así que estamos muy contentos y bueno, deseándole lo mejor de la suerte que pueda llegar a tener, y acá esperando que no vuelva, que se quede allá y que siga su carrera y que triunfe en lo que le gusta, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Somos Radio Noticias.